Después de haber trabajado en el huerto escolar con el proyecto didáctico sobre la asignatura de ciencias naturales, este miércoles 6 de abril, estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 35 del Alto, municipio de Chautempan, realizaron la primera cosecha de la parcela en la que se sembró cebolla. El profesor de ciencias y responsable del huerto, Milton Villegas Jiménez, señaló que a través de estos espacios, las y los alumnos adquieren conocimientos que fortalecen su educación básica. Nosotros hacemos cálculos, por ejemplo, en el volumen también. Si usted se da cuenta, hay una cierta cantidad de surcos y cada surco va generando cierta cantidad de fruto. En este caso ellos también aprenden a hacer cálculos y estimaciones para que sepan cuál es el volumen al final que se obtendrá. En este caso se relaciona con matemáticas. Por supuesto, ellos saben las fases de cómo se desarrolla un fruto. Ahí está relacionado con biología, algunos aspectos de física, algunos aspectos de química. En este ciclo escolar 2015-2016 participan en la actividad didáctica a nivel estatal, más de 75 mil estudiantes de educación básica, media superior y superior, en 350 huertos escolares. De acuerdo a la época del año y a los contenidos temáticos del plan de estudios, se realiza la siembra de semillas. Con esto nosotros iniciamos este proyecto. A como vemos que se están dando las cosas, calculamos que se pueden dar de tres a cuatro cosechas por año. El huerto también puede emplearse en el hogar como una fuente para el autoconsumo o para el ingreso monetario. Es algo que puede ser muy práctico en sus casas. Si alguien a lo mejor de los alumnos tiene un espacio en su propia casa, con los conocimientos que tiene, puede enseñarle a sus propios papás la forma en la que nosotros trabajamos y ellos pueden generar su huerto en casa. El responsable del huerto señaló que al asistir a la escuela no solo implica aprender desde el aula, sino desde actividades vivenciales. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.